Hola que tal amigos, presentando nuestra primera producción musical, nosotros somos Grupo ¡Electricidad! Te llevo dentro de mi, oigo su mis sentimientos Me suspiro son por ti, y en ti cada momento, en el viento está tu aroma En mi cuarto tu presencia, las canciones más hermosas Todas a ti me recuerdan, yo procuro verte a diario, pues si no lo hago te extraño Eres amor, eres, la calma de mis angustias Amor, eres, eres luz de mis penumbras Eres tu mi alma gemela, un motivo de vivir Eres amor, eres, eres bendición del cielo Amor, eres, eres lo que yo más quiero Amor puro, amor sincero, eres todo para mi Te llevo dentro de mi, juro por Dios que te amo De la vida y mi existir De tenerte es un milagro, en el viento está tu aroma En mi cuarto tu presencia, las canciones más hermosas Todas a ti me recuerdan, yo procuro verte a diario, pues si no lo hago te extraño Eres amor, eres, eres la calma de mis angustias Amor, eres, eres luz de mis penumbras Eres tu mi alma gemela, un motivo de vivir Eres amor, eres, eres, eres bendición del cielo Amor, eres, eres lo que yo más quiero Amor puro, amor sincero, eres todo para mi Eres amor, eres, eres, eres tu mi alma gemela, un motivo de vivir Amor puro, amor sincero, eres tu mi alma gemela, un motivo de vivir